¿Qué ha pasado con la compra de las tres unidades compactadoras que gracias a los 5 millones de pesos que se recaudó a través de FOAM, el Fondo para el Mejoramiento y Descentralización Ambiental del Estado de Guanajuato y de las Sanciones Automovilistas por No Verificar, donde también ayudó el interés de la regidora Cecilia Pols con el director de Servicios Públicos Omar Rosas, que no quitaron el dedo del renglón para que estas unidades fueran destinadas a la capital y no quedaran con solo dos camiones tortón, como lo había señalado Alejandro Navarro, nuestro presidente municipal. Este gran logro no puede pasar desapercibido, por ello fuimos a esclarecer la duda con la regidora Cecilia Pols de cuándo llegarán dichas unidades compactadoras. El tema va muy bien, también si bien yo he estado muy al pendiente, no fui la única impulsora, también hay que decirlo, hay compañeros que también estuvieron involucrados y sobre todo la administración en el área de servicios públicos municipales, que fueron quienes hicieron todo este proceso para poder conseguir el fondo que aporta Gobierno del Estado a través de la Secretaría del Medio Ambiente y el municipio con la otra parte. El proceso va muy bien, todavía no han llegado, todavía no se han comprado, está el proceso en revisión, en la Secretaría del Medio Ambiente. En cuanto a empleados, le preguntamos a la regidora si existe un buen número para cubrir las necesidades del servicio de recolección, traslado y confinamiento de basura. No, mira, en ese sentido yo sí tengo que decir muy claramente, mi intención es en el siguiente año, en el siguiente presupuesto, en mi opinión, tendremos que trabajar y luchar para que el presupuesto de servicios públicos municipales aumente. Se han hecho muy buenos esfuerzos, el director, el señor Omar, tiene toda la experiencia, lo he comentado varias veces, y ha hecho con lo que tiene todo lo que puede. Sin embargo, en mi opinión, se necesita muchísimo más presupuesto en todos los sentidos, tanto en la parte económica que se había beneficiado, pero también el recurso humano es básico, es fundamental y también necesita mucho más personal. La ruta que carece más del servicio de recolección de basura y a la que se le destinarán las nuevas unidades son en la zona sur. Finalmente, la regidora Cecilia Pols afirmó que es muy preocupante el tema de servicios públicos en el área de recolección de basura, ya que carece de recursos. Para mí es una gran preocupación, yo creo que, insisto, en el área de servicios públicos municipales que incluye esta área, estaré puntualmente suplicando y pidiendo que se pueda destinar más recursos en el presupuesto siguiente, porque necesitamos hacer cosas muy fuertes, importantes, tomar decisiones, los avances son, hay unas recomendaciones que se han hecho por parte de la Secretaría también, para poderlas, de medio ambiente, para poderlas acatar. Una vez que estemos en condiciones de hacerlas públicas y de ver el avance de cada una de estas revisiones que se están haciendo, con muchísimo gusto se las podré compartir y no quitaré el dedo del renglón para poderle asignar recursos a este tipo de proyectos y de problemáticas que tenemos en el municipio. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, le informó Carla Pérez.